Todo el que quiera solicitar el carne joven de la Comunidad de Madrid puede hacerlo de tres maneras. Presencialmente, a través de las sucursales de Bankia, online, y lo puedes hacer en puntos jóvenes de los ayuntamientos. La documentación que debes aportar siempre es la fotocopia del DNI, una solicitud con tus datos, y la tasa, el modelo 030, pagada en Bankia. Los requisitos para solicitar el carne joven son que tienen que residir en la Comunidad de Madrid y tener la edad comprendida entre 14 y 30 años. Tienes que traer la fotocopia del DNI, la tasa pagada y la solicitud. Se te daría en el momento. Las dos oficinas que tenemos para tramitarlo presencialmente están en el Paseo de Recoletos 7, Fernando Católico 88. Si lo tramitas a través de Bankia, tienes que dejar la misma documentación y en unos 20 días puedes pasar a recogerlo a la sucursal donde lo solicitaste. La página web nuestra del carne joven es www.carnejovenmadrid.com. Tienes que tener el certificado digital y luego rellenarías tus datos y solicitarías tú el sitio donde quieres recoger tu carne joven. A través de los ayuntamientos igual tienes que dejar la misma documentación que dicen a la sucursal de Bankia donde quieres recogerlo. En algunos ayuntamientos puedes recogerlo allí. Saqué el carne joven porque me informé y vi que tenía muchos descuentos y también vi porque Renfe era una de las empresas que ofrecía descuentos y como soy de Murcia y viajo mucho en tren me venía bien. Me ha animado a sacar el carne joven porque tiene un montón de descuentos tanto en cines, en viajes sobre todo, cada vez que uno usa el AVE o el autobús le viene muy bien. También en muchas tiendas, además tiene seguro médico fuera de España que para el estudiante que está viajando o hace cualquier tipo de interrail durante el verano viene bien.